muy bien vamos a empezar muchachos bueno el día de hoy en el curso de geografía ahora nos ha tocado estar en este curso y bueno por ahí veo algunos nombres conocidos hola como estas Keara que tal Caicho nos toca muchachos trabajar el tema de hidrosfera bueno en tu libro figura como hidrosfera uno porque vamos a tener justamente dos semanas para trabajar el tema de hidrosfera ahora en término de hidrosfera hace alusión muchachos principalmente aquí a aquella capa de nuestro planeta o aquella parte de nuestro planeta que está conformado principalmente por este recurso el recurso que permite la existencia de vida como le llamamos a esto agua agua muchachos y bueno vamos a hablar nosotros principalmente de los océanos y también de mares si vamos a hablar de océanos y vamos a hablar también de mares veamos 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 muchachos cuando hablamos por ejemplo de la hidrosfera podemos decir que es aquella capa que envuelve nuestro planeta y que está conformada por agua ahora el agua recuerden chicos puede estar en de dos formas distribuidos puede ser agua dulce o puede ser también agua salada claro la pregunta es chicos cuál es el tipo de agua más abundante en nuestro planeta dulce o salada a ver qué opinan ustedes a ver cuál es la mayor cantidad de agua dulce o salada por ahí Rafael nos dice profe salada Cotrina también Caicho también muy bien muy bien excelente Vigil Ona Huarcaya qué tal cómo estás Vigil espíritu también nos dice salada y es cierto chicos hay un mayor porcentaje de agua salada que de agua dulce así es y bueno recuerden que el agua de esta capa se encuentra en varios lugares por ejemplo podemos encontrar agua en donde en los océanos no podemos también encontrar agua en los mares en los lagos muchachos podemos encontrar también agua en ríos también podemos encontrar agua recuerden en el subsuelo sí en una zona llamada napa freática a ese tipo de agua chicos se le llama agua freática claro se le llama agua freática o agua cárstica no te olvides este es otro término cárstica pero también recuerden que podemos encontrar agua en un estado distinto al estado líquido que hemos mencionado hasta el momento el agua puede estar en tres estados en el planeta ¿verdad? claro puede estar en estado líquido puede estar en estado gaseoso también ¿dónde? ¿dónde está el agua en estado gaseoso? ¿en la atmósfera o no? en algo que nosotros conocemos como vapor de agua chicos el vapor de agua que si bien es cierto es un porcentaje muy reducido de agua en el planeta también podemos encontrar nosotros agua en estado sólido por ejemplo en grandes bloques de hielo llamados iceberg la pregunta es ¿en qué parte del planeta podemos encontrar nosotros iceberg chicos? profe no sé lo que es un iceberg ¿has visto alguna vez el Titanic? el Titanic se hundió por ejemplo porque un iceberg azul el más duro chocó con su cubierta y la terminó abriendo claro muy bien espíritu muy bien excelente claro los icebergs lo podemos encontrar nosotros chicos en zonas cercanas a los polos no te vayas a olvidar de esto y bueno también encontramos recuerden nieve en forma de nieve el agua donde los glaciares dime ¿cómo se llama el glaciar más alto del Perú? a ver un glaciar o nevado pues ¿no? ustedes de repente lo conocen como nevado más alto del Perú el Everest el más alto del mundo si se llama Everest claro con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar pero en el caso del Perú ¿no? el más alto viene a ser muy bien Cotrina el nevado del Huascarán si con sus 6.768 metros sobre el nivel del mar muchachos bueno y también hay que ver hay que conocer el día de hoy lo que es la hidrografía chicos profe ¿qué es eso? la hidrografía es una ciencia que se centra en el estudio de la hidrósfera sí entonces la hidrografía ¿qué es lo que va a estudiar? va a estudiar recuerda la hidrósfera y también obviamente estudia cómo se distribuyen las masas de agua en el planeta y bueno justamente tenemos nosotros que hablar también de esas masas de agua y cómo se encuentran distribuidas en nuestro planeta y bueno para eso debemos seguir conociendo nosotros ciencias auxiliares de la hidrografía por ejemplo tenemos la hidrología parecido ¿no? se llama la ciencia hidrografía y una de estas ciencias auxiliares se llama hidrología ¿qué estudia la hidrología? estudia el ciclo del agua ¿me puedes resumir el ciclo de agua? a ver ¿alguien me puede resumir el ciclo del agua chicos? a ver a ver recuerden que cuando hablamos del ciclo del agua estamos hablando ¿no? de aquellas fases o etapas donde el agua va pasando en distintos estados vamos chicos vamos el agua en estado líquido ¿no? tiende a evaporarse y al evaporarse se convierte en agua en estado gaseoso ¿verdad? ¿sí? en agua en estado gaseoso ¿no? y el agua en estado gaseoso muchachos en sí el agua en estado gaseoso pasa después pasa después a estado ¿qué? sólido ¿no? claro sólido o líquido depende depende por ejemplo de qué tipo de precipitación se genera ¿verdad Vanessa? profesor no entiendo puede ser lluvia ahí está estado líquido o puede ser también granizo o nevada ahí pasaría este estado sólido y así y bueno una vez que si fuera nieve por ejemplo y esto se concentra en las montañas luego se derrite nacen los ríos a partir de ese momento estamos nuevamente en estado líquido ahora tenemos también la oceanología muchachos ¿qué estudia? fácil la oceanología se encarga de estudiar las masas oceánicas del planeta sí ojo con esto estudia las masas oceánicas del planeta estamos hablando entonces del estudio de agua salada muchachos sí estamos hablando del estudio de agua salada y bueno por otro lado también nosotros tenemos el caso de la talasología muchachos ¿qué estudia? ojo chicos talasología talaso es mar estudia de los mares pregunta ¿cuál es la diferencia entre el mar y el océano chicos? ¿es lo mismo? porque parece lo mismo puedes generar una confusión ¿no? a ver ¿hay una diferencia o no entre mares y océanos? sí muchachos la extensión el mar se extiende desde la costa desde el litoral hasta los 200 metros mar adentro en cambio el océano el océano viene a ser toda esa gran masa de agua ¿no? que rodea los continentes o sea recuerda que el mar es una parte del océano bueno también debemos tener en cuenta la llamada lipnología la lipnología muchachos es la disciplina que estudia los lagos así como también estudia las lagunas ojo estudia lagos y lagunas bueno y por otro lado también tenemos nosotros la llamada fluviología profe ¿qué estudia en la fluviología? se encarga de estudiar las cuencas fluviales muchachos profe ¿cómo que cuencas fluviales? es decir los ríos así como también muchachos tenemos también el caso de la potamología sí ojo con esto tenemos aquí la potamología que estudia la potamología estudia los ríos profe es lo mismo entonces que fluviología no hay una diferencia la potamología únicamente lo que hace es describir los ríos y bueno también tenemos nosotros el caso de la criología profe ¿qué estudia? la criología muchachos se va a encargar de estudiar el agua en estado sólido sí el agua en estado sólido estamos hablando del agua sobre todo presente en zonas de los polos ¿te acuerdas cómo se llamaban esos bloques de hielo que te dije que se ubican cerca de la zona del polo norte y el polo sur eso lo estudia por ejemplo en la criología ¿cómo se llaman esos? muy bien Vanessa excelente muy bien Keara excelente los llamados icebergs ¿no? muy bien ahora por otro lado también debemos tener en cuenta la glaciología estudia los glaciares pues estudia los nevados y la hidrogeología hidrogeología es el agua que está al interior de la superficie entonces estudiamos aquí las aguas subterráneas ojo con esto aquí vamos a encontrar el estudio de las aguas subterráneas y bueno también aquí encontramos nosotros la distribución muchachos de estas aguas en el mundo se va a clasificar de esta manera miren hemos dicho en un comienzo hay agua salada y hay agua dulce el agua dulce representa solo el 3% del total de agua en nuestro planeta en cambio el agua salada representa el 97% del total de agua en nuestro planeta obviamente nos damos cuenta que hay una enorme diferencia ¿no? en porcentaje entre el agua salada y el agua dulce ¿cuál de estos dos tipos de aguas es el más importante para el hombre muchachos? a ver a ver chicos ¿cuál será el de estos dos el tipo de agua más importante para el hombre? ah muy bien espíritu muy bien cotrina claro muy bien el agua más importante viene a ser el agua dulce ¿por qué profe? fácil pues chicos el agua dulce es más importante porque nos permite ¿qué cosa? nos permite por ejemplo estar vivos claro yo no creo que ustedes consuman agua de océano ¿no? agua de mares no, no no claro que no el agua chicos el agua potable que llegan a nuestras viviendas el mayor de los casos se obtiene ¿de dónde? de glaciares de ríos muy bien ahora si hablamos por ejemplo de agua dulce mire solamente hablemos del agua dulce chicos el 30% se encuentra constituido por agua freática a ver voy a preguntar ¿qué cosa era el agua freática chicos? habíamos mencionado ya habíamos mencionado ya esto hace unos instantes ¿qué cosa era el agua freática? claro muy bien escrito el agua subterránea ¿no? llamada también de otra manera ¿alguno de ustedes se acuerda? ¿con qué nombre lo conocemos? a ver a ver a ver agua freática o agua cárstica muchachos sí también se le llama así agua cárstica estos presentan el 30% ¿no? del total de agua dulce el 69% del total de agua dulce se encuentra en glaciares así como también en zonas polares o sea podemos hacer la siguiente pregunta ¿no? miren si el resto el 1% del total de agua dulce se encuentra en lagos en ríos o en la atmósfera en forma o por de agua ¿qué pasa si en el examen yo pregunto lo siguiente ¿qué pasa si pregunto en el examen el mayor porcentaje de agua dulce en el planeta 50 conformado en ¿qué marcarías tú chicos? a ver repito el mayor porcentaje de agua en estado dulce se encuentra concentrado en ojo de agua en estado dulce ¿no? por ahí esos glaciares y zonas polares glaciares ya la respuesta chicos sería glaciares y zonas polares o sea el mayor porcentaje de agua dulce ¿en qué estado se encuentra? sólido o líquido chicos el mayor porcentaje de agua dulce en el planeta ¿no? obviamente estamos diciendo muy bien excelente Vanisa muy bien Kiara muy bien Cotrina sería agua en estado sólido muy bien eso es importante y bueno por aquí tengo una imagen que es bastante conocida por ustedes ¿no? este viene a ser el ciclo del agua solamente acuérdate de las etapas por favor miren vamos rápidamente a repasar esta parte tenemos tenemos el proceso de evaporación esto es fácil es el proceso a través del cual el agua en estado líquido pasa estado ¿qué? gaseoso ¿sí? ahora la siguiente etapa se llama condensación una vez que ya tenemos el vapor de agua en la atmósfera ese vapor de agua tiende a formar ¿qué cosa? nubes la formación de nubes ¿cómo se llama? condensación ahí está esta es la formación de nubes muchachos a esto se le conoce como la condensación ¿sí? y bueno una vez que está condensado tenemos aquí la precipitación sí muchachos tenemos aquí la llamada precipitación o sea el proceso a través del cual el agua ¿qué es la precipitación chicos? es el paso de agua en estado gaseoso ¿a qué estado chicos? si tratáramos de lluvias sería estado líquido ¿verdad? muy bien entonces te voy a preguntar así ¿cómo se llama el proceso a través del cual se forman las nubes? ¿qué marcarías? a ver proceso del ciclo hidrobiológico o del ciclo del agua ¿no? a través del cual se forman nubes claro muy bien condensación sería muy bien huercaya muy bien caite proceso también te puedo preguntar proceso a través del cual durante el ciclo del agua el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso evaporación muy bien muy bien y proceso a través del cual el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido uy estado gaseoso a estado líquido al revés a ver cuál sería estado gaseoso en las nubes ¿no? estado líquido precipitación precipitación profe y la infiltración ¿qué es eso? es el proceso a través del cual el agua ¿no? el agua se adentra debajo de la superficie ¿hasta dónde? hasta la napa freática y se convierte en agua subterránea muy bien ahora un dato que es bastante curioso chicos tener en cuenta aquí aquí podemos señalar miren un resumen con tres procesos nada más y bueno también hay que señalar muchachos cuáles son los tipos de masas de agua que existen en el planeta por ejemplo el agua dulce es el que más fácilmente puede potabilizarse ojo ojo con esto el agua dulce es el que más fácil puede potabilizarse ¿qué significa eso? ¿no? es el tipo de agua es el tipo de agua chicos que se puede procesar con mayor facilidad o sea profe el agua que llega a mi casa es un proceso obviamente de purificación de agua dulce bueno sí sí profe ¿se puede también procesar o purificar el agua salada para hacer agua potable tú qué dices sí o no sí o no tú qué dices claro que sí pero obviamente va a tomar tiempo y obviamente mucho más costo mucho más dinero ahora chicos también debemos tomar en cuenta que el agua dulce es el principal la principal fuente de abastecimiento del planeta ojo con esto es la principal fuente de abastecimiento del planeta ¿no? y bueno ahora vamos a tener en cuenta cómo se clasifican estas aguas y aquí tenemos la clasificación muchachos hablamos por ejemplo de aguas oceánicas fácil las aguas oceánicas son aquellas que se encuentran en estas grandes depresiones o estos grandes depósitos del planeta llamados oceanos recuerda este tipo de agua es el agua que presenta ¿qué cosa? movilidad y también presenta dinamismo ojo con esto movilidad y dinamismo ahora por otro lado también debemos tener en cuenta nosotros la presencia de las aguas loticas profe una pregunta ¿cómo que aguas loticas? sí muchachos veamos las aguas loticas son aquellas aguas que están en constante desplazamiento se van desplazando pero sobre la superficie esta palabra es clave se desplazan sobre la superficie de los continentes por lo tanto si yo te puedo preguntar ¿el agua de los océanos es un tipo de agua lotica? sí o no ¿qué dice la teoría de loticas? dice que son aguas que están en desplazamiento pero que se ubican sobre la superficie o sea sobre el continente no ¿verdad? claro el agua oceánica no está sobre el continente está junto al continente pero no sobre el continente ahí entiendo pero aquí si encontramos por ejemplo ¿qué cosa? los ríos ¿no? los arroyos por ejemplo ahora hay otro tipo de agua que se llaman aguas lénticas chicos estas aguas lénticas son aquellas que están almacenadas en depresiones muy grandes y no se desplazan ¿tienen movimientos? sí pero sus movimientos son superficiales mayormente no se desplazan chicos estamos hablando por ejemplo de el agua de los océanos estamos hablando también chicos el agua de los mares incluso el agua de los lagos y lagunas es importante tener en cuenta eso incluso el agua de las ciénagas ¿qué es eso profe? las ciénagas son terrenos pantanosos son zonas pantanosas y bueno también debemos tener en cuenta muchachos las llamadas chacras pues o charcas los charcos de agua que existen ahí también están y bueno también tenemos aguas de otro tipo por ejemplo hay aguas freáticas ya hemos hablado de esto pues chicos las aguas freáticas son las aguas que están en el subsuelo son aguas subterráneas no te vayas a olvidar estas están están asociadas a la formación de acuíferos este término de repente de repente te va a sorprender ¿no? ¿qué es un acuífero profe? un acuífero chicos es el agua en el subsuelo por otro lado también debemos tener en cuenta muchachos las aguas atmosféricas eso es fácil están en la atmosferación yo te hago una pregunta es si están en la atmósfera ¿en qué estado están chicos? sólido líquido gaseoso las aguas atmosféricas a ver a ver claro muy bien están estado gaseoso voy a preguntar así vamos a ir preguntando por estados ¿no? y por dónde se ubican no te olvides las aguas criogénicas los de facilito son aguas que están en estado sólido sí por lo tanto ¿dónde se ubican chicos? se ubican en los iceberg ojo con esto miren aquí se ubican en los iceberg que más en los glaciares en los llamados campos de hielo ¿sí? ice cream no te vayas a olvidar o también por ejemplo en las banquizas ¿qué es eso profe? son unos bloques de hielo que están flotando ¿no? cerca a los icebergs o por ejemplo tenemos aquellas zonas donde existe hielo al interior de un continente eso también ahí está de múltiples formas miren también tenemos animales y obviamente también aquí tenemos las plantas muchachos espero que no se te vaya a olvidar de esto muy bien muchachos ahora vamos a hablar de los océanos pregunta muchachos ¿cuántos océanos? ¿cuántos océanos? existen a ver ¿cuántos océanos existen muchachos? ahí está miren en el mapa podemos ver ¿no? la cantidad de océanos son cinco son cinco ¿cuántos océanos bañan las costas de nuestro país? pueden preguntar eso a ver a ver a ver tenemos por ejemplo el océano pacífico ¿no? uno nada más tenemos también el océano atlántico mira que baña las costas de países como Brasil países como Argentina tenemos este otro océano Índico por aquí el más pequeño el Ártico por aquí el que baña las costas de la Antártida se llama océano Antártico pues chicos muy bien ahora hablando hablando de los océanos chicos recuerden que son considerados los más grandes depósitos ojo son los más grandes depósitos de agua en nuestro planeta muchachos estos llegan a cubrir aproximadamente el 71% de la superficie de nuestro planeta ojo cubren el 71% del total de la superficie de nuestro planeta además de esto concentran el 97% de las aguas de nuestro planeta ojo el 97% del total de aguas de nuestro planeta y un dato que es importante muchachos tener en cuenta es la salinidad promedio ¿cuánto? ¿cuánto es la salinidad promedio de las aguas oceánicas? 35 gramos ¿no? por cada litro chicos ahora nos van a preguntar a ti nos pueden preguntar en el examen ¿de qué color son predominantemente las aguas de los océanos chicos? claro es agua predominantemente de color azul pero si tu profesor o tu profesora de biología te ha dicho que el agua es incolor ¿por qué entonces el agua del océano es predominantemente azul muchachos? ¿por qué? a ver alguien que me pueda ayudar a sacar esa duda existencial a ver ¿por qué? con la sal o sea que la sal le da un color azul por los minerales dice por la icotrina no chicos es algo muy simple el agua refleja ¿qué cosa? ¿qué cosa refleja? mira bien por aquí mírame ¿qué cosa refleja? ¿qué cosa hay acá arriba? el cielo muy bien Rafael claro ¿y el cielo de qué color es? el cielo es de color azul azul la alianza lima no te olvides sí disculpen chicos disculpen la emoción la emoción profe claro el agua es como un espejo pues lo que hace es reflejar ese color azul del cielo ahí está muy importante tener en cuenta eso ¿no? ya está ahora vamos a hablar de cada océano empecemos con ese océano dime ¿qué océano es? viendo la imagen nada más ya salió muchos a ver la respuesta ¿qué océano? el océano pacífico pues ahí están tengo varias imágenes sobre el océano pacífico son el mismo océano viene a ser cuidado aquí mucho cuidado con lo que vamos a ver en primer lugar según la extensión ¿qué puesto ocupa? según su extensión según su extensión chicos es el más extenso de todos es el océano más extenso es el más grande el más extenso no te vayas a olvidar y bueno también recuerda la forma ¿qué forma tiene? forma elíptica muchachos profe ¿forma qué? elíptica y recuerda un hecho muy importante el océano tiene una forma elíptica profe mira aquí elíptica o circular si te das cuenta elíptica o circular ahora ¿dónde está abierto? ¿por el norte o por el sur? ¿dónde está más abierto? miren aquí lo que estoy dibujando ¿dónde se ve más abierto muchachos? por el sur aquí mira o por el norte ¿dónde está más abierto? obvio está más abierto por el sur y está prácticamente cerrado por el norte acuérdate te voy a poner eso en el examen ¿no? verdadero y falso el océano pacífico se encuentra abierto por el norte y cerrado por el sur ¿eso es verdadero o falso? abierto por el norte y cerrado por el sur chico eso es F pues F a ti te gusta poner el término F ¿no? muy bien claro falso pues falso muy bien ya ya muy bien ya ya algunos están acordándose de alguien no deseado ¿no? de falso me engañó ya 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 cálmate miren sigamos chicos sigamos están ahí renegando algunos ya mira escucha este océano tiene un montón de islas chicos es el océano que presenta la mayor cantidad de islas oye ¿qué cosa es una isla? a ver vamos a definir lo que es una isla chicos ¿a qué podemos llamar nosotros como isla? ¿qué sería isla? a ver a ver ¿qué sería una isla? a ver a ver claro porción de tierra que está rodeado de agua o porción de tierra que está ubicada ¿en dónde? ¿en medio de qué? del continente no te vayas a olvidar ¿sí? no te vayas a olvidar de esto muy bien excelente muy bien Huercaya ahora también recuerda algo muy importante las costas de qué continentes termina bañando este océano a ver colinda o baña las costas de qué continente mira mira baña las costas de Australia o de Oceanía ¿no? con estas islas las costas también de Asia las costas de América del Sur América Central y América del Norte ¿sí o no? pero chicos una pregunta ¿qué costas de América sería? ¿qué costas de América? costas occidentales o orientales aquí hay que estar aquí hay que estar muy atentos ¿qué significa la palabra occidental y oriental? veamos aquí los puntos cardinales aquí en el medio mira ¿se acuerdan los puntos cardinales? ¿qué hemos dicho para aprendernos los puntos cardinales? ¿qué deberíamos hacer? ah deberíamos ¿qué? deberíamos simplemente decir el famoso no sé ¿no? norte sur oeste el oeste es occidente chicos muy bien espíritu excelente espíritu y el este ¿qué viene a ser? oriente ¿no? oriente chicos entonces tomando en cuenta esto que he puesto yo de los puntos cardinales dime ¿qué costas de América terminan bañando? dime ¿qué costas? a ver a ver a ver a ver las costas de oriente dicen o de occidente de América chicos de América del sur ¿qué costa? ¿qué costa? de América central de América del norte no es no es muchachos la costa oriental la costa oriental sería aquí sería en la costa occidental ya muy bien de Asia ¿qué costa? de Asia chicos occidental es oriental a ver a ver a ver muy bien excelente costas orientales de Asia y también las costas orientales de Oceanía no te vayas olvidar de esto ahora déjame decir que este océano es el que tiene es el que tiene mayores especies chicos de animales por lo tanto es el océano rico en especies encontramos una mayor biodiversidad no te vayas a olvidar ya una mayor biodiversidad por otro lado también debemos tener en cuenta muchachos por ejemplo nosotros en este océano encontramos nosotros los llamados arrecifes de coral o los llamados también atolones chicos profe ¿qué son estos? ¿has visto alguna vez tu dibujo animado buscando a Nemo? ¿qué son estos? no no han visto ah por ahí sí mejor les enseño ya miren mejor les enseño esto vamos a buscar para que tengas esta parte este es un arrecife de coral estos son arrecifes de coral miren en el océano pacífico encontramos los más hermosos y los más grandes arrecifes de coral te das cuenta este es un arrecife de coral esto también es otro arrecife de coral aquí también tenemos otro arrecife de coral miren profe pero esto se ve abajo cuando estás buceando sí sí así puedes ver cuando estás buceando y ahí hay una gran cantidad de peces si te das cuenta muchas especies muchas especies ahora ¿cómo se observa sobre la superficie un arrecife de coral o sea ya tú no estás dentro tú no estás dentro del mar ¿cómo lo ves así? así se suele ver muchachos en la parte externa así ¿no? entonces es importante tener en cuenta esto son concentraciones de minerales ¿no? en forma de pequeñas islitas donde también hay una gran cantidad de qué de animales peces se concentran ahí muchachos y bueno recuerdo también ¿el océano pacífico se comunica con el océano atlántico o no chicos? claro que sí ¿cómo se comunica? hay un punto de uno aquí muchachos aquí ¿profe? aquí sí muchachos aquí ¿dónde es esto profe? estamos hablando muchachos estamos hablando específicamente en Centroamérica ojo específicamente en Centroamérica en el país en el país de Panamá pues ahí hay un canal en el canal de Panamá muchachos que ha dicho muy bien excelente Rafael pero fue una pregunta ¿cuál es la fosa más profunda? la fosa más profunda se llama Marianas tiene mil treinta y tres metros de profundidad chicos es el punto más profundo ojo con esto viene a ser el punto más profundo es el punto más profundo del océano miren por aquí todo lo que está pintado chicos de color azul todo lo que está pintado de color azul viene a ser el océano pacífico ahora vamos con el siguiente océano ¿qué océano será? a ver es el segundo más extenso del mundo se llama Atlántico Atlántico y aquí está mira este es el océano Atlántico chicos este viene a ser el océano Atlántico muchachos este espero que no se te vaya a olvidar y bueno recuerda este segundo océano representa el 23 punto 18 por ciento del total de aguas oceánicas ahora un rato que es muy importante decirte chicos que es el océano más comercial ojo con esto es el océano más comercial ya chicos antes que me olvide antes que me olvide voy a subirles ¿no? este al intranet en lo sumen ¿sí? voy a subirles al intranet en lo sumen bueno la bueno y tengo el 70% de lo sumen ya hecho en la noche voy a subir lo que queda chicos para que vayan copiando ya casi todo está en un PT ¿no? y lo que falta lo subo en la noche para que lo complete ya por favor para por otro lado también debemos tener en cuenta muchos ¿qué forma tiene este océano? dice que tiene forma de S a ver a ver ¿tiene forma de S o no? ¿qué dices tú? sí chicos sí ¿verdad? claro que tiene forma de L3 ahí está oye ¿baña en las costas de qué territorios? a ver ¿baña en las costas de qué lugares? ¿baña en las costas? ¿baña en las costas muchachos? miren hoy mira ¿baña en las costas qué? ¿qué? orientales de qué digo occidentales de África y de Europa y las costas orientales de qué de América ya ojo con esto ¿eh? baña en las costas también de América así es muchachos recuerdo un dato muy importante aquí la dorsal mesoatlántica muchachos viene a ser la más larga del mundo ya ojo con eso la dorsal mesoatlántica es la más larga del mundo ¿qué es una dorsal profe? no entiendo debajo del océano atlántico chicos está una cordillera submarina eso se llama dorsal ¿ya? recuerda y los ríos más caudalosos del mundo depositan aquí sus aguas ¿cuáles son estos ríos? el río Congo que viene del África ¿sí chicos? y el otro río el más caudaloso de todos ¿de dónde va? de Sudamérica Perú Brasil la traviesa ¿de qué río estoy hablando chicos? ¿cómo se llama ese río que es altamente caudaloso en América del Sur empieza con Ama y termina en zonas vamos dime ¿cómo se llama? Amazonas Amazonas claro profe una preguntita muy bien chicos muy bien usted decía muy bien a ver ¿cómo se llama el punto más profundo de este océano? el punto más profundo se llama fosa de Puerto Rico muchachos ojo es el punto de mayor profundidad en este océano ojo aquí tenemos una profundidad de 8.380 metros bajo el nivel del mar ojo se convierte en el segundo océano más profundo y ahora vamos a ver el tercer océano ¿cómo se llama este? el tercero chicos ¿no? más extenso el océano Índico recuerda que presenta las aguas más cálidas ¿por qué tiene las aguas más cálidas? porque están más cerca al centro del planeta ¿cómo se llama el centro del planeta chicos? miren ¿cómo se denomina el centro del planeta? ¿cómo se llama esto? línea línea ecuatorial no te olvides ¿ah? a esto se le conoce como la línea ecuatorial debido a su ubicación central en el mundo viene a ser el océano más cálido y presenta recuerda la mayor salinidad ojo con esto ahora tiene la forma casi circular tiene la forma casi de un círculo chicos interesante ahora también recuerda en estos en este bloque oceánico soplan unos vientos llamados monzónicos los vientos monzónicos son sobre todo durante el invierno y durante el verano son vientos que van a veces del mar hacia el continente en verano llevan lluvias y los de invierno van del continente al mar y se alejan las nubes generando sequías te pueden preguntar también ¿qué costas baña? bueno fácil mira baña en las costas orientales de África las costas al sur ¿de qué? de Asia no te vayas a olvidar las costas occidentales de Oceanía y las costas boreales ¿de qué? de la zona del Antártir así es ahora este viene a ser el océano más contaminado pero fui una pregunta ¿y por qué es tan contaminado el océano Índico? porque los países europeos muchos de ellos explotan un recurso aquí chicos explotan el llamado oro negro y lo derraman mientras transportan esto estoy hablando ¿de qué? recurso el petróleo no te olvides muy bien excelente muy bien por ahí espíritu muy bien y bueno por otro lado también muchachos recuerden que el puerto océano más extenso es el Antártico recuerda baña las costas de la Antártida ¿sí? y bueno presentan los icebergs más extensos ¿qué son icebergs? son bloques de hielo de gran tamaño no te olvides los más grandes están aquí en el océano Antártico y recuerda es el océano que presenta menos salinidad las aguas son menos saladas pero a la vez son las más frías chicos y son las menos contaminadas te puedo preguntar ¿cuál es el océano más contaminado? el Índico y el menos contaminado el Antártico no se olviden de esto ahora aquí vamos a encontrar también la abundancia de qué recursos marinos la abundancia por ejemplo muchachos del krill ¿alguno de ustedes sabe quiénes se alimentan del krill? es el principal alimento de estos animales de las ballenas chicos aquí encontramos una gran cantidad de ballenas y el punto más profundo es la fosa Sandwich Sandwich del Sur ¿cuál es el océano más pequeño? te vas a preguntar el océano más pequeño viene a ser el Antártico muchachos en el océano Antártico es el quinto en extensión es el quinto más pequeño muchachos ¿recuerda? quinto más pequeño y también se le conoce como mar Mediterráneo Mundial ojo con esto se le llama también así mar Mediterráneo Mundial ¿por qué? porque es un mar un océano que está totalmente cerrado delimitado por estos tres continentes América Europa y Asia y recuerda aquí vamos a encontrar nosotros abundantes icebergs los más numerosos icebergs no los más grandes los más grandes están en el océano Antártico aquí encontramos los más numerosos y también es el océano de menor profundidad muchachos ¿sí? ahí tenemos justamente en este mapa este océano ¿ya? es el menos menos profundo es el menos profundo bueno así es chicos como terminamos nuestra clase el día de hoy bueno ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan que hacerme? a ver si tienen alguna consulta chicos háganlo por favor si no bueno terminaríamos ahí a ver a ver chicos ninguna consulta ya muy bien saquemos entonces el librito saquemos el libro muchachos y nos ubicamos por favor en la dirigida vamos rapidito muchachos vamos a hacer aunque sea en la mitad ¿sí? vamos rápido a ver si me ayudas pregunta número uno dice la pregunta número dos vamos con la pregunta número dos dice es la cuenca oceánica que presenta mayores temperaturas fácil chicos ¿cuál es el océano de mayor temperatura? la página es 240 lo que yo tengo aquí si acaso ¿cuál es el océano con mayor temperatura chicos? las aguas son más cálidas hemos dicho justo es el más contaminado también el índico muy bien excelente muy bien muy bien muy bien muy bien dos la marea viva se caracteriza principalmente por la actividad y el ascenso y el descenso del mar esto suele ser mayor cuando la luna se ubica en ah cuando la luna está en llamada conjunción chicos ahí es mayor la marea la marea es el aumento del nivel de las aguas del mar ahora por otro lado debemos también tomar en cuenta la pregunta número 5 vamos a las 5 chicos ¿qué nos dice? el océano que tiene la dorsal más larga del planeta debido a que su fondo marino presenta su borde tectónico ¿cómo se llama? atlántico pues ¿no? que es una dorsal cordillera submarina océano pacífico baña en las costas ¿qué costas baña? a ver las costas de América las costas occidentales de América y orientales de Asia ¿no? a ver al este de Oceanía al poniente de América y oriente de Asia la C sería recuerden que ese término poniente es oeste sinónimo de oeste occidente ya ahí está y bueno a ver vamos con la pregunta 8 a ver ¿qué tal te va en la pregunta número 8? dicen los recursos marinos como el crin las ballenas los pingüinos ¿en qué océano está? Antártico pues ¿no? muy bien 8 dedos muy bien a ver ¿qué factor dice no hace variar la temperatura de las aguas oceánicas las latitudes sí las corrientes marinas también la profundidad también la proximidad a las costas sí también la respuesta es el color de las aguas eso no tiene nada que ver con la variación de la temperatura listo chicos ahí nos vamos a quedar sí les dicto domiciliarias que van a ser ya a ver muy bien la número 4 voy a saltar para tener apuntado aquí la número 5 4 y 5 y esta de aquí la número 2 ya ahí está muy bien 2, 4 y 5 chicos listo eso sería todo nos vemos cuídense hasta la siguiente clase nos vemos tengan un buen día chicos hasta luego hasta luego mis Edith nos vemos chau 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 Gracias. 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 Gracias.